Con la implementación del video asistencia a réferi, se llevó a cabo la final del torneo de fútbol en homenaje a Julio César Tamaño en el barrio Ariguaní del municipio de Pueblo Bello. Por primera vez en el municipio de Pueblo Bello se hace una entrega de un campeonato de fútbol con todas las de la ley. Un campeonato de fútbol sin precedentes en el municipio de Pueblo Bello con la implementación del bar, video asistencia al réferi, con árbitros profesionales, entregando toda la dotación, los balones, canchas en muy buenos estados, escenarios deportivos como lo merecen nuestros deportistas. En esta oportunidad, el pueblo que todos soñamos, la administración del municipio de Pueblo Bello, que lideramos, mi esposa Mariluz Carreño y yo como alcalde del municipio de Pueblo Bello, hacemos un homenaje a nuestro querido amigo que falleció meses pasados, nuestro gran amigo Julio César Tamaño Mestre. Hoy este homenaje es para él y para toda su querida familia. El primer lugar va a ganarse efectivamente 4 millones de pesos en efectivo que estaremos entregando en contados minutos. De igual manera, el segundo lugar se va a ganar 2 millones de pesos y el tercer lugar ganará 1 millón de pesos. Habrá premio también para el goleador del campeonato, el mejor arquero del campeonato. Y aquí están los trofeos, las medallas y toda esta fiesta deportiva que en Pueblo Bello por primera vez se vive de esta manera con la masiva participación de la comunidad pueblo bellana. Participaron más de 26 equipos, entre esos equipos de las veredas, equipos de los corregimientos. Nunca antes habíamos tenido tanta convocatoria y a pesar de la pandemia COVID-19 no fue impedimento. Tocó que parar el campeonato algunos meses, pero luego se restableció el campeonato y aquí estamos, haciendo esta entrega tan importante para los jugadores, para el disfrute y goce del deporte que es salud y es vida. Y en eso estamos comprometidos en la administración del municipio, que es el pueblo que todos soñamos. Bueno, hemos hecho mucho trabajo, llegamos preparados, llegamos con mucha concentración, con mucho trabajo durante toda la semana. Hemos estudiado mucho al equipo rival y pues aquí estamos con todas. Antes de llegar acá, ¿cómo fue el proceso? Le digo que fue bastante difícil. Creo que a uno de los equipos que les tocó muy duro para llegar hasta donde estamos hoy al final fue a nosotros. Nos tocó con el equipo más ganador de Pueblo Bello, la segunda fecha eliminatoria que fue con los Boyones. El domingo pasado estuvimos fecha con Ariguaní, un equipo muy pesado también, pero gracias a Dios hemos salido vencedores mediante la voluntad de Dios y aquí estamos hoy en final. Gracias. 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 Gracias.